Vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante, como son las mordidas de animales, en particular perros y gatos, en la cara, en el rostro. Bienvenida, quiero presentarles a la doctora Beatriz Chacón Mireles. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Quiero preguntarte, bueno, ¿qué tan frecuentes o qué tan comunes son este tipo de mordeduras? Pues la mordedura como tal sí es un accidente o un padecimiento que sí es bastante frecuente, incluso en salas de urgencias y consultores particulares sí es muy frecuente. Se dice que estadísticamente hay 110.44 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si estamos hablando que sí es un padecimiento que es frecuente, lamentablemente pues muchas veces pueden ser mordidas que se pudieron haber prevenido. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le estuvo molestando al perrito o era un perrito que está agresivo o que es agresivo de comportamiento agresivo y no se tienen los cuidados adecuados por parte de los dueños. Son perritos que andan sueltos en la calle o que fácilmente se pueden salir, que no los tienen en resguardo. Pues también eso hace como más predisponente que estos índices sean mayores. ¿Qué es más común? ¿Una mordida, por ejemplo, de perro o una mordida de un gato? Es más común la mordedura de perro que de gato. En sí porque el perro sí son más común que se tengan como un animal en casa que los gatos en particular como aquí en México. Y sí estamos hablando que más o menos la incidencia de mordedura por perro es de un 60 a un 80% de todas las mordeduras de animales y de los gatitos de un 20 a un 30%. La mordedura en gatos se dice que es más común o más frecuente en mujeres, mujeres adultas. No sé si algo tiene que ver eso con el mito de mujeres con gatos. Y los perritos pues sí simplemente porque hay muchísimo más perros en la calle. Tú te ríes por esto de que dicen que las mujeres a veces buscan la compañía de un gato, ¿verdad? Pues ya a veces nos dicen que después de 30 años ya los 20 gatos, 10 gatos. ¿Cuál es la localización principal donde muerden? Yo sé que nosotros como odontólogos nos enfocamos mucho a lo que es el área que circunscribe o alrededor de la boca, el aparato estomatológico. ¿Cuál es la frecuencia que ocurra en esta área? Bueno, pues las áreas que son más predisponentes o más frecuentes donde se llega a morder, pues principalmente son en las manos, las extremidades como las piernas, los brazos y también la cara. Esto en una población adulta. Pero sí, desgraciadamente, pues también uno de los pacientes que son más afectados son los niños. Esto porque a veces no saben ellos distinguir cuando un perrito ya da varias advertencias y ya finalmente los llega a atacar. Sí hay reportes que sobre todo en niños que son menores de 9 años, por su corta estatura, las áreas más frecuentes que se llegan a lastimar es la cara y el cuello. Y en niños que son un poquito ya más altos, más grandes, en niños mayores de por ahí 9 años, sí las extremidades son lo que vienen siendo más afectados. Y lamentablemente, pues en niños, pues sí sobre todo los perros pueden llegar a tener una fuerza impresionante y pueden ocasionar no solamente desgarro, desprendimiento de piel, de músculo, lesiones a los tendones, también pueden ocasionar fracturas. Entonces, por eso es bien, bien importante nunca así, a pesar de que se tiene un perrito que ya lo conoce de por vida, nunca subestimar a un animal. Siempre va a tener su instinto salvaje. Puede llegar a tener una fuerza hasta de 820 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Puede llegar a destrozar fácilmente cualquier cosa en un niño. Puede llegar a desprender manos, piernas, desprender totalmente el cuero cabelludo. Entonces, sí puede llegar a tener consecuencias realmente desastrosas. Fíjate que yo tengo un conocido que después de tener, pues el resguardo y el cariño de un perro de aproximadamente, durante aproximadamente 4 o 5 años, hubo un momento en que, como decimos aquí, le dio una desconocida y lo empezó a atacar. El perro empezó a atacar al amo. Y entonces fue una cosa muy triste porque algo sucedió ahí. Entonces, pues de repente, porque uno se descuida y creyendo que uno lo alimenta y todo, y de repente, pues también se enferman los animales y empiezan a tener algún disturbio o pérdida de la memoria o no sé, lo desconoció y lo atacó fuertemente. Y bueno, yo me imagino que también depende de la raza del animal. Por ejemplo, si estamos hablando de algún perro, hay algunos que tienen una fuerza más impresionante que otros, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, los Rottweiler, los Pitbull. Su crianza, pues siempre fue como para criar ganado, para tener orden en los animales un poquito más grandes, para poner orden. Perros que son para protección. Y sí, se ha llegado el caso y se pueden domesticar muy bien, pero pues siempre nunca olvida y nunca subestima eso de que tienen un instinto salvaje. Entonces, en cualquier momento ellos pueden llegar a activarlo y es cuando pueden ocasionar estos accidentes. Simplemente, bueno, pues si sabemos que nosotros tenemos determinada raza de perro, pues estar al cuidado, al pendiente, para que no dejar a los niños a su alcance, porque en cualquier momento, pues sí, les pueden dar una desconocida, ¿verdad? Así es. Como decimos vulgarmente. Nuestra invitada, la doctora Beatriz Chacon Mireles, nos ha hecho el favor de dar temas muy interesantes que no me gustaría por nada del mundo y ustedes se perdieran. Quiero invitarlos a que le den una ojeada a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y vean estos temas tan importantes como neuralgia del nervio trigémino, bichectomía, lo que se respecta a mitos y realidades, cuáles son las creencias, lo que se piensa normalmente o comúnmente de este procedimiento para afinar la cara, lo que son las ránulas y los mucoceles, hemos hablado de cirugía o extracciones de terceros molares, la doctora nos ha hablado de las principales complicaciones que se dan en boca por infecciones, hemos hablado del labio y paladar fisurado o hendido, de queratoquiste, de cirugía ortognática y aunque aquí no aparece lo que es la miniatura, hemos hablado también de lo que es serostomía y son videos que tienen un amplio pues contenido pues profesional, académico. ¿Cómo se presentan o qué tipo de heridas van a presentar este tipo de mordeduras? Pues la mordedura también va a tener diferentes grados, hay por ejemplo la más simple que es desde un nada más como un rasguño, donde no abre la piel completamente pero si la daña, si la marca. Podemos encontrar también que por la misma presión o encaje de los dientes podemos ver que se forma algún tipo de moretoncito. Puede ya ocasionar unas heridas profundas, estas sobre todo heridas que se llaman punzantes, que es cuando por la forma de los dientes, estos normalmente se ven en los gatitos que tienen los dientes más delgados, más afilados, si la mordedura, a pesar de que no puede ser tan vistosa, si llega a una mayor profundidad y esto puede tener también unas consecuencias que más adelante vamos a comenzar, perdón, a practicar y pues también este tipo de mordedura puede ocasionar desgarro, desprendimiento, este daño a los tendones, amputaciones también de extremidades o de pedazos de cuerpo, también son unas de las complicaciones graves que podemos encontrar. Pues simplemente como a manera gráfica vamos a poder darnos cuenta de la importancia que tienen y bueno pues también los perros tienen una capacidad al momento de abrir su hocico pues es mucho más grande que el de gato, aunque como tú dices pues los dientes de los gatos están más puntiagudos y angostos, ¿verdad? Sí, y también no olvidar que los gatos también producen arañazos y los arañazos también se consideran como parte de los accidentes y a estos hay que tomarles mucha atención porque hay enfermedades que pueden derivarse o que pueden tener su origen debido a esto, un arañazo de gato. ¿Cómo debemos de actuar? Supongamos que en este momento alguna persona es mordida por algún perro, por algún gato, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Qué hacemos? Pues primero que nada hay que actuar de manera rápida, hay que darle también un ambiente de calma al paciente porque luego también ya cuando el paciente llega un poquito más ansioso, ya muchas veces no es muy cooperador para hacer los procedimientos, entonces es como darle calma un poquito y lo primero que hay que hacer siempre, siempre es evaluar la herida, sobre todo si estamos hablando de que hubo una herida en cara en un niño, nunca hay que moverlo, siempre de preferencia hay que inmovilizarlo porque debido a la fuerza que un animal puede tener, puede llegar a ocasionar alguna lesión a nivel cervical, entonces siempre inmovilizar si es un niño pequeño y ya después, si llegó, perdón, a ocasionar unas heridas importantes en cara, si es una persona común y corriente es una persona ya grande y pasó nada más que fuera una herida en cualquier extremidad o en cara, lo más importante que hay que hacer es lavar, lavar con agua a chorro, lavar abundantemente bien, bien, bien con agua y utilizar de preferencia isodine, si no se tiene isodine, jabón, isodine hay que diluirlo con el agua y hay que estar lavando muy, muy, muy bien, tratando sobre todo de desprender cualquier tipo de, si es que se llega a ver piedritas o algo, si realmente está muy confusa la herida, se ve mucho o se ve desprendimiento o desgarro de músculo o expuesto a una exposición de los tejidos, este, de músculos o subcutáneos mejor ni hacerle nada, llevar mejor al paciente directamente al hospital, ¿por qué? porque si ya es una lesión que ya, este, hubo un compromiso a mayor profundidad podemos nosotros dañar con este lavado algún tipo de estructuras como nervios, tendones, vasos entonces, mejor solamente aplicar alguna compresa para detener el sangrado si es que es abundante y llevarlo inmediatamente al hospital ya en el hospital se va a valorar sobre todo qué es lo que se hace dependiendo del tipo de herida, si es profunda, si no es profunda, si es pequeña, si es corta en qué tipo de estructura está, qué estructuras pueden llegar a estar comprometidas se ve sobre todo si primero se hace una vigilancia o si se hace primero la reparación de los daños porque hay sobre todo heridas que no se deben de suturar de primera instancia sobre todo heridas que son de gatos, porque los gatos si tienen una predisposición mayor a que se infecte se hagan un porcentaje de un 20 o un 80% mientras que la de perro tiene un 25% de que una herida una mordedura por perro pueda llegar a infectarse entonces siempre ante todo, limpieza, si no se puede o si se tiene la duda mejor llevarlo al hospital ¿Y cuál es la información básica necesaria que debemos de saber en cuanto al animal? Sí, los datos que hay que considerar, ¿por qué? porque esto nos va a ayudar mucho sobre todo para complementar lo que es la narrativa, cómo fueron los hechos y sobre todo para enriquecer su historia clínica primero que nada, ¿dónde pasó? ¿a qué hora fue? ¿y bajo qué circunstancia? ¿estaban jugando? ¿lo molestó? ¿pasó ahí? ¿era un perro de la calle? ¿es un perro de casa? ¿la raza? ¿la edad del perro? si es un animal que pasa mucho tiempo también en la calle eso también tiene mucho que ver sobre todo por los cuidados que hay que tener antes y después de la exposición a la mordedura y sobre todo ver sobre todo si es posible que el dueño conozca el esquema de vacunación si tiene sus vacunas completas y ya después de eso, esto nos va a llevar a una segunda parte de lo que es el tratamiento Las complicaciones principales, bueno ya mencioné ¿cuáles son, pudieran llegar a ser en caso de no atenderlo correctamente o en caso de que, bueno, se nos agrave? ¿cuáles son las principales? bueno, pues ahí también las complicaciones tienen un rango muy amplio sobre todo de presentarse porque se habla de que los microorganismos en la boca de los animales sí son mayores pero sí se han encontrado en cultivos de mordeduras de animales sobre todo de perros que no solamente se trata de un microorganismo que nos puede causar infecciones se han encontrado hasta 7, 8 tipos de microorganismos diferentes que actúan de manera diferente, no todos responden igual al mismo antibiótico entonces sí pueden presentarse, perdón, dependiendo de los diferentes microorganismos pueden encontrarse ya complicaciones de las 8 a las 12 horas pueden encontrarse también complicaciones hasta una semana o dos semanas dependiendo del tipo de microorganismo se habla también de cuando hay una bacteria que esta puede llegar a causar realmente ya estragos un poco más importantes o complicaciones más importantes como son la necrosis de las extremidades que terminen en amputaciones que terminen en diseminación de estos microorganismos hacia el hígado, hacia el vaso entonces siempre, siempre ante cualquiera nunca, nunca menospreciar, nunca subestimar siempre tener una herida en vigilancia si es una herida superficial que no abrió la piel solamente tener mucha vigilancia ver que el paciente no presente fiebre no se empiece a hinchar mucho la zona no se ponga roja, que no produzca pus, que no sea dolorosa que no produzca la inflamación de ganglios sobre todo en el cuello, en la cara, en los brazos, en las axilas entonces son datos también que nos hablan de que ya se está produciendo un tipo de complicación como complicaciones pues puede haber fiebre puede haber la necrosis, puede haber infección infecciones que no fácilmente respondan a antibióticos y que terminen en múltiples lavados y eso pues también ocasiona la pérdida de tejido y que después requiere algún tipo de una reconstrucción por parte de una cirugía mayor tengo entendido que algunas personas pues obviamente después de que son atendidos también tienen que ir a acudir a que les pongan vacunas, ¿verdad? así es principalmente, bueno, la de la rabia y por eso mencionabas tú que hay que conocer el esquema de vacunación del animal si es casero pues obviamente a lo mejor hay un registro que sería lo más conveniente y bueno pues aparte de la de la rabia la del tétanos, ¿cuándo aplica, cuándo no aplica esta vacunación para la persona mordida? no solamente son la vacunación de tétanos y de la rabia sino también nos estamos hablando de unas defensas o unos anticuerpos que nos van a proteger sobre todo para que estas infecciones limitarlas un poquito, darle a nuestro cuerpo esas defensas que es la gamma globulina antirrábica esas sobre todo se va a evaluar si es una herida que es o son múltiples heridas que son profundas sobre todo si se tiene la sospecha de que un animal no se conoce el esquema de vacunación o si la persona que ha sido mordida no ha tenido sus tres dosis de tétanos en su vida no las ha tenido o si ya pasaron más de cinco años o desconoce en ese momento hay que aplicar la vacuna de tétanos y también hay que aplicar la vacuna de la rabia cuando son heridas que son profundas que son profundas y que se hubo una exposición de tejido fíjate que yo de chico le tenía miedo a lo que es la vacuna de la rabia porque tenía fama de que era muy dolorosa y eran alrededor del ombligo y no recuerdo cuántas pero eran más de diez recuerdo que eran como catorce o algo así pero ya después como que se ha simplificado y ahora ya no son tan molestas, tan incómodas la aplicación y la cantidad ha variado así es, ya incluso el esquema hay esquemas de cuatro vacunas cinco vacunas y modificados también la globulina antirrábica esa se aplica según calculado el peso del paciente y esa se aplica no en el ombligo, no en nada esas acuérdense que son anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir infecciones se aplica alrededor de la herida si son múltiples se calcula la dosis muchas veces se tiene que disolver con solución fisiológica y se va a aplicar alrededor de cada herida para evitar que se infecte ahora, en cuanto a vacuna de la rabia si son cinco dosis la primera se aplica ese día de la exposición la segunda al tercer día la segunda al séptimo la cuarta a los catorce días y la quinta a los veintiocho días esto muchas veces no siempre se tiene que aplicar en el paciente si el paciente, recordemos, fue un perro que desconoce la herida o se tiene la sospecha, un perro de calle de preferencia hay que encontrar al perrito tenerlo en vigilancia mínimo diez días para vigilar el comportamiento del animal y así a la par estamos vigilando también nuestros síntomas ya que si en esos diez días no hubo una complicación en cuanto al animal ni a los síntomas del paciente se suspenden las dosis de la vacuna ya nada más son diez días, ya no tendría necesidad de aplicársela del catorce la de veintiocho días pero si después de estos diez días el perrito empieza a tener un comportamiento más agresivo la saliva sale con espuma el perro deja de comer el perro también empieza a tener un comportamiento más agresivo y sobre todo huye de la luz son síntomas que nos dicen que este perrito tiene rabia entonces si eso es así el perrito hay que mandarlo ahora sí con veterinario se le hacen pruebas para descartar o para confirmar realmente si tiene el virus y pues ya muchas veces si terminan sacrificando al animal pero también si fue un perro de casa que se dejó en vigilancia y no presenta ningunos síntomas también se le pueden hacer exámenes de laboratorio descartar que no tenga el virus y si ya pasaron esos diez días ya se ve si se continúa o si se suspende el tratamiento de las vacunas antirrábicas este es el periodo de observación como más adecuado diez días diez días exactamente y en cuanto a la herida ¿qué cuidados específicos? bueno ya mencionaste tú que se le pone la gama globulina ¿verdad? para darle pero ¿qué cuidados o seguimientos le tenemos que dar a todas estas heridas? sobre todo las heridas si ya fueron reparadas si ya fueron suturadas siempre siempre hay que lavarlas solamente agua y jabón no se pongan ungüentos no se ponga nada y sobre todo nada de aceitoso las heridas no hay que cuidarlas simplemente mientras están en ese periodo de cicatrización de que se unen los tejidos solamente agua y jabón hay que evitar sobre todo si es en la cara evitar el contacto directo con el sol siempre utilizar un bloqueador o un gorro y no rascarse no desprenderse las costas porque eso va a ocasionar que dejen marcas muy bien pues eso es por el factor estético básicamente así es en cara sí muy bien ya después a lo mejor se podrá hacer algo de dermabrasión algún tipo de tratamiento posterior para tratar de atenuar la marca que pueda dejar la sutura ¿verdad? así es esas marquitas o bueno a veces si hay alguna pérdida de tejido pues ya también se puede ver qué tipo de reconstrucción se puede hacer pues bueno básicamente el tema del día de hoy se abarcó de una manera general a ustedes les recomendamos que sigan estos consejos y sobre todo pues la prevención es muy importante cuiden a sus hijos porque a veces los papás pues están un poco distraídos y los niños mientras están jalándole al perro, al gato y pues de repente pues sacan su carácter los animalitos nosotros no estamos en contra ni a favor simplemente este es un video de información este es un programa para que ustedes sepan cómo debemos actuar los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos gracias Betty gracias doctor